Año 1990. Una canción acústica empieza a tomarse la radio de los Estados Unidos y rápidamente se convierte en el número uno de los listados musicales. Su video rota constantemente en la MTV y la gente acude masivamente a comprar el álbum donde se encuentra la canción y a descubrir cuál era la banda que la interpretaba. Se sorprenden al descubrir una carátula que nada tenía que ver con la canción de un álbum llamado Pornografity. Otra parte del público acude a sus conciertos esperando encontrar un dueto, que era la imagen que mostraba el video donde Gary Cheroni canta y Nuno Betancourt toca la guitarra acústica y hace coros. Pero se sorprendían al encontrarse con una banda de metal en un sonido bastante fuerte. La letra de la canción dejaba un mensaje contundente que decía No quiero que me digas que me amas, porque las palabras se las lleva el viento. Quiero quitarte esas palabras y quiero ver qué harás para mostrarme que me amas. Era la banda de Massachusetts Stream con esta canción llamada More Than Wars. La letra de la canción llamada More Than Wars. La letra de la canción llamada More Than Wars. Gracias.